Los componentes más comunes de los cálculos generalmente son los cálculos que están relacionados con calcio y de este gran porcentaje que es más o menos del 75 al 80% de los casos con un compuesto específico que se llama el oxalato de calcio. Otro componente frecuente son los cálculos de ácido úrico, otros de cistina y otros de estruita. Bueno, sí, hay algunas condiciones genéticas que predisponen que los pacientes formen cierto tipo de cálculos como por ejemplo los que nosotros estábamos hablando relacionados con cistina y hay algunos medicamentos que utilizamos en algunas patologías que pueden hacer que los pacientes tengan mayor riesgo de paciencia en la colitis. Digamos que el tamaño y la ubicación del cálculo son factores importantes y decisivos en términos de tratamiento, en caso de que opinamos tratamiento médico versus tratamiento quirúrgico. De acuerdo al tamaño nosotros tenemos la probabilidad de calcular cuál es el porcentaje de expulsión espontánea del cálculo y esto asociado por supuesto a su posición. Entonces hay como grandes grupos que sean cálculos renales, que sean cálculos ureterales, es decir, en el conducto que va desde el riñón hasta la vejiga, en la vejiga y que sean en el conducto por donde sale la orina de la vejiga hasta finalmente por donde le damos que es la uretra. Los cálculos que son superiores generalmente pueden dar dolor lumbar, dolor intermitente, el típico dolor por cálculo es un dolor constante muy agudo, de gran intensidad y acompañado a náuseas o vómito. Esos pueden ser compartidos entre los cálculos renales y los cálculos ureterales. Los cálculos que están un poco como, sí, descendiendo en la orina pueden además presentar síntomas irritativos, ¿qué significa eso? Se puede tener disuria, que es ardor para orinar, orinar con sangre, que se llama hematuria, o incluso tener retención urinaria, de acuerdo pues como a su ubicación y a su tamaño. Bueno, hay unos casos definitivos que son tener falla renal, es decir, disminución en la funcionalidad adecuada del riñón, tener falla al manejo médico, hay algunos cálculos que son los cálculos de la parte distal, generalmente de un tamaño hasta 4 milímetros que intentamos darle terapia médica expulsiva y que eso haya fallado. Tener dilatación de la via urinaria, es decir, algún proceso obstructivo reflejado en las imágenes que nosotros tomamos para los cálculos, son como las indicaciones grandes y en algunas ocasiones a pesar de estar asintomáticos, es decir, de no tener nada y sin una riesgo incluso incidental, dependiendo de su posición y el tamaño, también tomamos decisiones médicas y sobre todo cuál es el abordaje, si es endoscópico a través de la uretra o si en ocasiones utilizamos otros abordajes que pueden ser, por ejemplo, en la espalda. Son varios los factores, los cálculos, digamos, pequeños, que sean cálculos que estén en descenso, tienen mayor probabilidad de expulsión, así que probablemente como lo hemos mencionado, si con algunos criterios pueden llegar a ser candidatos a terapia médica expulsiva inicialmente y digamos que en los cálculos grandes la posición no va a ser terapia médica, sino generalmente manejo quirúrgico, pero esto es muy difícil encasillarlo solo en términos de tamaño de cálculo grande o pequeño. Bueno, aproximadamente el 50% de los pacientes que consulta y presenta un cólico reno ureteral va a tener una recurrencia de cálculos o un episodio por cálculos en los siguientes dos años. Eso es como una medida estadística. Hay otras medidas que son específicas de alta recurrencia y estos son de los factores que nosotros abordamos de forma individual en consulta, pero sí hay que saber que la urolitiasis es una patología que puede tener recurrencia. ¿Cómo se impacta con mejorar los hábitos que pueden disminuir el tiempo de esa recurrencia? La medida que ha demostrado mayor impacto en este momento en los estudios es estar bien hidratado, es decir, aumentar el consumo de agua. Una medida práctica en el día a día para tener un consumo óptico es que cada vez que uno vaya al baño a orinar, orine claro. Hay que limitar el consumo de frutos secos, hay que disminuir la cantidad de carnes rojas, por ejemplo, rezo cerdo, hay que disminuir o digamos que casi que incluso evitar, pero por lo menos sí disminuir francamente los alimentos altamente procesados o las bebidas que son carbonatadas como digamos en la generalidad. Pero lo más importante es aproximarse a cada paciente y a cada caso particular en la consulta.